El pleito entre Ninel Conde y Giovanni Medina sigue dando de qué hablar y ahora con el destape de los mensajes de texto que se mandaban ambos la cosa da un giro inesperado. Y es que la mayoría estaba en contra de Ninel, pues aunque lleva más de medio año sin poder ver a su hijo, muchos le cuestionan que se siga dando una vida de lujos. Paseándose por todo el mundo como si nada pasara, así que no le creen sus lágrimas. Pero ahora en los mensajes que se revelaron recientemente, se puede ver cómo en una fuerte discusión entre ambos, Ninel primero le dice a Giovanni que no dejará que la vuelva a golpear. A lo que Giovanni no hace ningún intento por negar el señalamiento, lo que para muchos da a entender que él acepta que sí la golpeaba. Además en dichos mensajes Giovanni Medina no baja a Ninel de ser una perra, gorda, naca y vieja. Con esto varios personas del público han cambiado de opinión y creen que Ninel después de todo sí tiene la razón. Y Giovanni Medina sería el problema y quien injustamente le está negando a la cantante el poder ver a su hijo. Veremos en qué termina esto, pues por el momento se sabe que dichos mensajes entrarán como evidencia legal en el caso que ambos tienen. Gracias. Gracias. Gracias.